¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Mi nombre es Jenny y es para mí un verdadero placer de que ustedes hayan abierto este vídeo y me estén acá visitando para las que vienen por primera vez. De los canales de mis compañeras les doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Y a las que ya son parte de mi familia, las que son de casa, pues las quiero invitar a que vayan y apoyen a mis colegas. Como ya ustedes saben, ya les había comentado que iba a ser una colaboración con algunas de las chicas de acá de YouTube para traerles a ustedes ideas de cómo decorar su hogar para esta Navidad. Son unas manualidades que estoy segura que les van a encantar. Así es que las quiero invitar a los canales de ella. Una de ellas es La Cruz de B, mi querida amiga Joana. Ella tiene dos canales. Uno en donde les comparte decoración, hauls, un poquito de fashion también. Les hace hauls de ropa y a ella le encanta también ir a las tiendas de segunda. Así es que si a ustedes les gusta ese tipo de contenido, las invito a que vayan y la apoyen. Ella también tiene un canal de vlogs y les voy a dejar acá el link del canal de vlogs. También las quiero invitar al canal de Jackie Vlogs y DIYs. Ahí ustedes pueden encontrar como su canal lo dice, manualidades y también un poquito de vlogs para que ustedes la conozcan mejor. Dani contigo también está siendo parte de esta colaboración. Así es que si a ustedes les gusta apoyar y ver diversas ideas, las invito a que vayan y chequen sus canales. En Casa con Lisbeth y Mayra también les traen algunas ideas para esta Navidad, para hacer manualidades fáciles, económicas y súper, súper rápidas de hacer. Así es que vayan y revisen su canal. Las ideas de Dayana también forman parte de esta colaboración que hicimos para ustedes. Espero que vayan y les dejen su apoyo. Si les gusta el contenido que ellas tienen para ofrecerles, las invito a que se suscriban. Dejen sus likes en los videos que hicimos con mucho cariño para ustedes. Y pues nada chicas, con este video vamos a dar inicio a esta temporada de Navidad. Vienen muchos videos de limpieza, de decoración y voy a ver si les puedo hacer más manualidades. Me voy a armar de mucho valor porque ustedes saben que mi fuerte no son las manualidades pero yo hago todo lo que sea para traerles a ustedes contenido nuevo. Así es que pues sin nada más que decir, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Y pues ¿qué les parece si para ir comenzando con estas manualidades les muestro esta cajita que esta yo la hice. Mi esposo me ayudó a cortarla. Yo la estuve pegando con silicón caliente. La estuve pintando de blanco y listo. Era un material que me sobró o pues que bueno, me sobró de un mueble viejo que teníamos y no quise botar la madera y me sirvió para hacer esta cajita. Esta fue una inspiración que yo vi en Big Lots. Hace un tiempo que fui con mi hermana. Les voy a dejar por acá ese video en el que voy a Big Lots por primera vez. Y vi este centro de mesa o este adorno y me pareció que era muy bueno para que nosotros después lo podamos hacer. Creo que ese adorno valía como 25 dólares. No recuerdo muy bien. Pero nosotros vamos a tratar de hacerlo con material reciclado. La mayoría de veces no tengo 100% planeado la manualidad que vaya a hacer. Me la imagino, pero a medida que voy con la manualidad, a medida que pasa y avanza el video me voy dando cuenta qué es lo que quiero, qué es lo que me gustaría. Así es que si ustedes ven que yo le quito, le pongo, pues eso es algo normal. Yo voy a tratar de editar lo menos posible este video para que ustedes puedan ver que pues nosotras que hacemos manualidades también a veces no estamos muy seguras de cómo queremos las cosas y que todo va fluyendo a medida que el video va avanzando. Así es que espero que este tipo de videos les gusten. Muchas gracias a las que son nuevas por acá, las que vienen de los canales de mis compañeras. Es para mí un verdadero placer tenerlas por mi casita. Son todas bienvenidas. Déjenme acá en los comentarios si vienen del canal de alguna de mis compañeras para darles la bienvenida y pues muchísimas gracias por estar aquí. Y pues bueno, una vez que tenemos ya nuestra cajita con los bloques pegados, acomodados a la medida de la caja, lo que vamos a hacer es vamos a comenzar a ponerle estas ramitas. Vean que estas las compré en el Target por creo que 3 dólares. Bueno, las vamos a comenzar poniendo así. Las vamos a acomodar en la esquina. Vamos a poner 2 y 2. Es lo que me gusta de este foamy, que pues uno le puede acomodar ahí lo que quiere para la manualidad y no necesita silicón porque pues si lo sabes poner queda bien seguro. Lo voy a poner, lo voy a estar poniendo así. Una para un lado y la otra para el otro lado. Así. Y lo que yo quiero para esta manualidad es también agregarle estos venados. Se los quiero agregar acá en la parte de arriba. Pero para eso voy a tener que poner unos bloques más altos. Vamos a decir que tengo que tener estos bloques así. Que es en donde voy a estar pegando el venado. Vamos a tratar de que quede lo más seguro posible. Ahora lo que voy a hacer yo es voy a pegar los venados antes. ¿Por qué? Porque quiero lo demás rellenarlo de flores. Bueno, tengo estas flores también blancas que las compré el año pasado. Ahí en el Dollar Tree la mayoría de cosas que van a ver ustedes en este video. Van a ser del Dollar Tree porque a mí me gusta mucho ir al Dollar Tree. Entonces lo que voy a hacer es voy a estar haciendo, rellenando la parte de abajo de los venados con estas florecitas blancas. Y tengo estas otras que son color plateado. Así es que eso es lo que voy a estar haciendo. Up on the house top reindeer paws. Out jumps good old Santa Claus. Down through the chimney with lots of toys. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Algo que yo trato de hacer siempre es reutilizar lo que ya tengo en la casa porque pues para qué nos vamos a poner a gastar para hacer manualidades si las manualidades son los dios son exactamente eso reutilizar lo que ya tú tienes en casa si es que yo para la parte de enfrente de nuestra manualidad vamos a irle buscando puesto a esto antes de pegarlo claro está le vamos a ir buscando puesto vamos a ver si esto lo hago aquí algo que yo siempre hago también cuando hago manualidades como soy muy indecisa no los pego a la primera vez sino que primero lo acomodo veo como me gusta si está bien no tanto y ya luego lo pego esta la voy a poner acá en medio y así va a quedar la parte de enfrente muy navideña con productos que estamos reutilizando y en la parte de atrás le vamos a seguir poniendo las plantitas bueno ya habíamos acomodado para cómo vamos a pegar pero ya se me fue la onda no decimos y esto más o voy a poner el silicón en la madera que les parece voy a poner el silicón en la madera y aquí es donde voy a acomodar mi adora y 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 que se vea como que se la nieve se acumuló en esta esquina y en esta parte de acá le voy a poner las letras se acuerdan que teníamos unas letras que decía feliz bueno estas letras se las voy a poner aquí para que se vea así que les parece y 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 a y y y y y y y Para no quitar la decoración que tenemos. Sino que pues adaptarla a la temporada. Ahora vean este arbolito chicas que yo tengo. Este lo compré en Target por 5 dólares. Tengo estas ramitas que son también. Las compré en el Dollar Tree hace años. Creo que el año pasado o el año antepasado. No recuerdo muy bien. Ah no, estas las compré en Walmart. Sí, ya me acordé. Estas las compré en Walmart. Y estas lo que vamos a hacer es las vamos a estar metiendo acá al arbolito. ¿Y qué les dije yo de reciclar? Con este listón que le acabamos de quitar la corona. Se lo vamos a enrollar a la base de nuestro árbol. Para que no se vea el color madera. Sino que pues le dé un toque más bonito el listón. Vamos a primero quitarle el precio. Hanging in a robe. Mine will be the shortest one. You'll be sure to know. Aquí vamos a la base de la base. Vamos a la base de la base. Para que pegue me bien así. Y ahora lo que vamos a estar haciendo es le vamos a estar poniendo esta base. Las ramitas a nuestro árbol. Se las vamos a poner lo más fijas posible. Creo que son alrededor de cinco ramitas. Entonces voy a tratar de que queden bien fijamente colocadas. A ver si se me ocurre ponerle un poquito de silicón. Para que no se le vaya a caer. Pero una nada. Solamente para que le ayude a sostenerse. Porque tampoco queremos que se nos dañe nuestro árbol. Porque está muy lindo. Entonces le vamos a poner las ramitas en donde veamos que está más peloncito. Donde le faltan ramas así. Y se va a ver muy bello. ¡Gracias! 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 Y pues bueno chicas. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto del video. Ha sido para mí un verdadero placer traerles estas ideas. Espero que les sirvan para esta temporada que se viene tan bonita de Navidad. Espero que esta temporada sea de mucha paz para ustedes. Que la disfruten al máximo con sus seres queridos. Si te gustó este video te agradecería que me dejes un like. También si eres nueva y no te has suscrito te invito a que lo hagas. Es gratis y no te vas a arrepentir. Aquí subimos de todo un poco así es que no te vas a aburrir. También puedes dejar en los comentarios si eres nueva para darte la bienvenida. Y también qué te pareció este video. A mí siempre me gusta estar interactuando con ustedes. De esa manera las conozco un poco más. También puedes compartir este video con tus familiares y con tus amigos. Si así lo prefieres para que nuestra familia siga creciendo. No te olvides de hacer todo lo que ya te dije. Pero de lo más importante nunca te olvides de sonreír. Porque la paz comienza con una sonrisa. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.